Un encuentro tuvo Jairo con Jesús Al igual que Bartimeo y Mico de Amor Al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó Un encuentro necesito también yo Hola, mi nombre es Dante Enoch Rincón De la Iglesia Adventista de Kenmore Yo quiero dar las gracias por esta semana de predicación del Pastor Elías Ha sido un gran testimonio para mi vida Ha tocado cuerdas muy sensibles con cada tema Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni Ferrera Pues me he sentido muy alegre esta semana por la campaña que ha tenido el Pastor Elías Santana Y pues me ha dado mucho gusto escucharlo Buenos días a todos, mi nombre es Vilma Harry de la Iglesia de Kenmore Y les quiero contar que esta semana de campaña con el Pastor Elías Santana Ha sido de una bendición increíble para nuestra Iglesia Personalmente he sentido la voz de Dios en mi corazón Y la forma en que Él explica los versículos de la Biblia Para mí me han aclarado muchísimas dudas Mi nombre es Fátima y me quiero bautizar hoy porque me quiero entregar a Dios Muy buenos días hermanos, mi nombre es Patricia Suazo de la Iglesia de Kenmore Pues esta semana que hemos tenido de alabanza y gloria con el Pastor Santana Ha sido de renovación en mi vida Ya que hemos tenido vivencias pues de palabras en nuestro Dios Hola, mi nombre es Dionisio Castro Y estuve presente en la campaña evangelística que llevó mi Pastor Elías Así que fue una semana muy bonita, muy impresionante al corazón Los mensajes uno por uno encajando día a día hasta el final de la decisión Alabado sea el nombre de Dios por este tema evangelístico Y que el Señor sea con el hermano y el Pastor Elías Hola mis queridos hermanos, yo soy Marte del Espíritu Santo De la Iglesia Adventista de Kenmore, Washington Soy primer anciano de la Iglesia Y quiero decirle que hemos sido bendecidos con el Pastor Elías Santana En esta semana de arreviamiento que estuvo aquí en la Iglesia de Kenmore Han sido unos temas maravillosos, profundos y de mucho poder para nosotros aquí en la Iglesia Hemos sido bendecidos, reavivados Hemos sido bendecidos, reavivados Hemos sido bendecidos, reavivados Hemos sido bendecidos, reavivados